La Fiscalía de Honduras abrió una investigación a una serie de funcionarios de prisiones tras la fuga de 23 miembros de las Maras, que salieron de extraña forma el pasado jueves y cuya noticia del escape no se reveló hasta el pasado fin de semana. El Instituto Nacional de Prisiones ha comenzado a investigar lo sucedido. Entre las versiones de la fuga, circula que los reos salieron por la puerta principal tras el pago de sobornos. El director de la penitenciaría de Támara, César Augusto Nájera, está suspendido. Doce custodios de prisiones que estaban de turno cuando huyeron los mareros también serán investigados. Los internos fugados eran miembros de la pandilla 18 y estaban recluidos en el módulo El Escorpión, donde tenían su propio régimen de libertades. Fernando Moisés Bolaños, de 30 años, uno de los 23 fugados del centro penitenciario Marco Aurelio Soto, fue hallado muerto dentro de un vehículo. Como se recordará, en Honduras el presidente Juan Orlando Hernández ha llevado a cabo el proceso de reestructuración del sistema carcelario que ha contado con el apoyo del Congreso al aprobar una serie de reformas judiciales. Desde comienzos del 2017, más de 2.500 reclusos han sido trasladados a otras cárceles. 1.500 de ellos, en su mayoría cabecillas de las pandillas, han sido trasladados a la cárcel de máxima seguridad de El Pozo, donde permanecen bajo un régimen penitenciario de restricciones, sin los privilegios que contaban en las viejas cárceles. Hay denuncias de que los reclusos fugados del penal de Támara mantenían el control interno del centro penitenciario, por lo cual se vincula la presunta participación de funcionarios internos en la planificación y ejecución de la fuga masiva. Ahora, la fuga de estos 23 pandilleros de la Mara 18 de la penitenciaría de Támara acelerará el traslado de 1.300 reos a la cárcel de máxima seguridad llamada El Pozo 2.